Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos a Comunicaciones Cian, 24 horas y más, bienvenidos a Kundalini Records, bienvenidos a nuestros estudios centrales en el ideograma viviente de Cian, en la localidad de Pozoamargo, provincia de Cuenca, España, Spain, esto es la Escuela Naitin. Estamos en nuestro encuentro con el YouTube del mes de octubre de la Escuela Naitin, de Comunicaciones Cian, 24 horas y más, y que cada mes nos encontramos con algún tema de actualidad, con algún tema de necesidad. En primer lugar, saludar a todos los suscriptores de nuestro canal, agradecerles su permanencia, agradecer mucho sus comentarios, todos nos nutren y nos alientan. Agradecer, por supuesto, una vez más, un mes más, la llegada y la visualización y escucha de nuestro mes de agosto, que recién pasa, ¿no? Que hemos superado el de julio, el de junio. Entonces, cada mes estamos superando la audiencia y eso nos da la sensación, más que la sensación, la evidencia de que están interesados en las referencias, sugerencias que podemos hacerles, subjetivas, por supuesto, con el único fin e interés de mejorar, aclarar, solidarizar y compartir sin ninguna otra configuración, obviamente dentro del marco de nuestras ideas como escuela del tratado de lo interno, la Escuela Naitin, la Escuela de Medicina Tradicional Oriental. Entonces, bajo esas coordenadas, pero sin soltar ninguna otra coordenada de ninguna cultura, procuramos universalizar los temas y las inquietudes y trazar sugerencias que les puedan ser de utilidad. Gracias, 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 gracias. Y hoy estamos de nuevo con Mar de la Madrid, que nos hemos puesto de acuerdo con el color de las hojas, flores, moradas, ¿no? Exacto. Yo decía, parecemos como una fotografía que es el negativo y el positivo. Y no nos hemos hablado de qué nos íbamos a poner, pero no el negativo. Gracias, gracias. Lo ha hecho muy bien. No quería decir eso. No, no quería decir eso, pero lo ha dicho. Solo en fotografía. Ya, en fotografía, es verdad. Solo como simbolismo. Simbolismo, simbolismo. Muy bien. El negativo no quiere decir que sea malo, ¿eh? Claro que no, claro que no. Así que a veces es mejor. Hay mejor, sí. Es mejor. Y bueno, pues sí tengo un temita para contarte. Para hoy. Para el mes de septiembre. Septiembre. Sí. Y es un temita que viene de varios meses atrás, además. O sea, y es como particular, es particular mío, pero yo creo que es particular de toda la humanidad, creo. Porque a todos nos pasan a veces experiencias y cosas que nos dañan, que nos duelen, ¿no? Y te dejan como herido, como dañado. Y tú haces tu esfuerzo, a lo mejor suele ser con otros congéneres, con otros seres humanos, ¿no? Y tú haces el esfuerzo por aclarar o por solucionar o por resolver las cosas que suceden entre los seres humanos, ¿no? Que a veces duelen. Y tú crees que lo has superado y que dices, ah, pues ya está, pues lo hemos hablado, lo hemos... Bueno, lo estoy integrando, aunque me dolió y no me lo esperaba. Puede ser. Normalmente, cuando ocurren esas cosas, hay como una desconfianza hacia el otro ser. Aparece como esa... Ya no me fío de ti tanto como me fiaba antes. O no confío tanto en ti como confiaba antes. O no te tengo en la misma consideración que te tenía antes, ¿no? Y tú vives tu vida y van ocurriendo acontecimientos que son como acontecimientos colaterales que ocurren. Y por qué últimamente me pasan todas estas cosas y me enfrento con esto y con lo otro y con lo demás allá, ¿no? Y yo reflexionando un poco en esa historia personal, digo porque obviamente me lo hacen vivir personalmente, pero creo que es un poco de todos, es porque realmente no se ha resuelto, ¿no? Queda como una especie de... Por poner una palabra más suave, de un resentimiento. Es decir, ahí estás como resentido. Tienes un sentimiento que... Que a la mínima que te... Se dispara y vuelve ese dolor que tú sentiste, esa cosa que pasó, aunque sea otra persona, ¿no? Es decir, que es como una carambola. Es muy curioso, ¿no? Porque dices, no. Si con esa persona ya lo solucione, dices, probablemente... O sea, al menos a mí me da la sensación de que nos queda ese resentimiento que a veces se convierte en una cicatriz en el alma, en el ánima, como ocurre con las heridas físicas, ¿no? Se convierte en cicatriz y queda el rencor. ¿No? Y queda ese rencor que luego es muy difícil de quitar, como es difícil de quitar las cicatrices. Para las cicatrices tenemos la cirugía estética y te pueden resolver. Pero para el ánima no sé yo si existe a lo mejor. Entonces, ese es el planteamiento. Cuando tú te das cuenta de que efectivamente te has quedado resentido, te has quedado, entre comillas, te has tocado con algo que sucedió, con algo que ha pasado, que te dolió mucho, especialmente, ¿no? Y tú quieres que... O sea, hacer como... O sea, borró ni cuenta nueva. Pero queda ese resentimiento que se puede convertir en rencor. Entonces, ¿cómo hacer para que no llegue a eso, no? Para que no llegue a ese rencor y que yo no esté ya más resentida, sino que esté como eso, como en una página en blanco, es decir, vamos a empezar de nuevo con toda la confianza, ¿no? Con toda la vivencia limpia de todo lo que pasó o de lo que no pasó, de lo que sea, ¿no? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo podemos, no? Porque la memoria es muy jorobada. Sí, la hemeroteca, el echar mano de lo que pasó y verlo y recordarlo y sentirlo y olfatearlo nos deja una impronta, vamos a llamarla así de momento, impronta, como tú has dicho, en el alma, en el ánimo, en el ánima, ¿no? Y efectivamente suele culminar con rencores, como vemos ahora en las guerras que hay, ¿no? 56 guerras con 90 países inmiscuidos en el planeta, ¿no? Evidentemente no han resuelto sus... Resentimientos. Resentimientos y han pasado a ser rencores y de los rencores han pasado a ser venganzas, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay multitud de, como diríamos, de modelos de convivencia. Cada modelo de convivencia tiene lo que conceptualiza como virtud, como defecto, como bueno, como malo y hasta el punto de que a veces hay modelos de convivencia que chocan frontalmente con los modelos de convivencia de otros lugares. Por ejemplo, recientemente, según nos dicen, en Afganistán han prohibido que las voces públicas sean de mujeres. Que la voz pública, radio, televisión, en general, que siempre sea una voz de hombre, ¿no? Y ese es el régimen talibán. No vamos a caer, por supuesto, en la tentación de condenarlo, ¿no? Habría que ver toda la historia que les ha tocado vivir, cómo y por qué, ¿no? Pero lo pongo como una cosa exagerada, ¿no? Que nos parece a nosotros, sí. Pero a ellos, a los que ostentan ahora el poder allí, les parece lo más adecuado para preservar, porque no lo hacen porque sí, para castigar a la mujer, ¿no? Lo hacen para preservar cualquier tentación hacia el vicio. Y según eso, pues, hay una serie de normativas, ¿no? Que se consideran que pueden provocar alteraciones en el ánimo, en el criterio, etc. Y pueden llegar hasta eso, hasta que tu voz solo se escuche en la intimidad, no se escuche en el exterior, ¿no? Cuando, por ejemplo, ahora estamos con una candidata a presidenta norteamericana, una mujer, la voz de una mujer, Kamala Harris, ¿no? Del Partido Demócrata, del país más poderoso del planeta. Pues al lado de eso, ellos que fueron echados como potencia por los talibanes, prohíben la voz de la mujer en público. Y estos dos extremos nos indican que, fíjense, la cantidad de modelos de convivencia que hay, entre medias, ¿no? Enormes, enormes, enormes. Igual que en algunos sitios se legaliza y es normal el aborto, pero en otros sigue siendo un delito que conlleva cárcel y años de cárcel, ¿no? En países latinoamericanos, por ejemplo. Entonces, ocurre que nuestra sensibilidad, según nos hayamos educado en un modelo o en otro, es muy variable. En un sitio, a lo mejor, un insulto supone una transgresión gravísima que te da derecho al ataque. En otros sitios, como por ejemplo el Congreso de los Diputados de España, entre ellos se insultan vilmente. Sí, sí, no pasa nada. ¿No? Y no pasa nada. Y no dice, oye, pero... Y luego se van a tomar una copa. Claro, pero si en mi pueblo, si yo insulto a aquel o al otro, puede haber un jaleo grande, ¿no? No, ellos, sus señorías, que se llaman así, se insultan y se dicen, ¿es usted un mentiroso por decirle a una persona en público que miente, ¿no? ¿Es usted un estafador o es usted una persona que lleva a la ruina a este país? No, la verdad. Imagínense, ¿no? Entonces, fíjense, poniendo los sitios más altos, ¿no? Más altos, que se supone que tenían que tener más educación, más corrección, más dulzura, más... Pues no, pues no, pues no, pues no. Cualquier miércoles, creo que son miércoles o los martes, en que se reúnen para valorar las acciones del gobierno, podemos escuchar los mayores insultos, no de grosería, sino de conceptos que son más graves todavía. Pero se ve, se ve claramente, que a ellos no les afecta. Sí, porque si les afectara, si les afectara, no volverían al día siguiente. Y no seguirían en la política, ¿no? Pero siguen. Entonces, ellos han creado, por ejemplo, el modelo político, ha creado un concepto, unos criterios, en los que se admite el insulto. Y es normal, pero eso no significa que... No, ¿no? Ayer, Nicolás Maduro llamó a Edmundo, el opositor que han tenido elecciones en Venezuela, le llamó criminal, asesino, cobarde, así, en un mitin público, ¿no? Y dice, espera, 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 pero este señor ha sido simplemente un candidato, según la normativa de la ley, ha perdido las elecciones, él cree que no, pero de ahí a que tú le llames asesino, criminal, sal a la calle. Entonces, hay que demostrarlo. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. O sea, como ven, y ponemos la clase política, porque es así, ¿no? La clase política está blindada con una serie de normas, igual que hay un millón, un millón de españoles en lista de espera. Entonces, se va constituyendo una caparazón, una caparazón en la que empiezan a ser normal determinadas cosas que en otro momento eran graves, ¿no? En consecuencia, es muy probable, es muy probable que hoy en las culturas occidentales o sea, muy, muy, muy difícil pasar un transcurrir de un día sin que algo no te afecte. Muy difícil. Porque hay tantos intereses, hay tanta competencia, hay tanto ansia de ganar, de triunfo, de éxito, que, claro, lo más probable es que te encuentres con situaciones en las que no te sea agradable tu jefe, no te sea agradable el precio de la fruta, no te parezca correcto el sistema de aparcamiento. Entonces, empiezas a acumular determinadas circunstancias que son las que se corresponden a tu modelo y en base a eso empiezas a sentirte desconfiado, huraño, porque nos han hecho competir, nos han hecho creer que teníamos razón cada uno de nosotros, ¿no? y que éramos poseedores de la verdad. En el momento que nos dicen, no, no creo en tu verdad, ¿ah, no? Ya eres mi enemigo, ¿no? Porque tú me has obligado, me quieres obligar a que crea en tu verdad, ¿no? La obligación, en consecuencia, es uno de los primeros elementos que nos llevan a caer en la trampa del desconsuelo, del desánimo, de la desconfianza y de ahí ya aparece la bola más grande que nos lleva al rencor y decir, bueno, ¿cómo puedo superar esto? Bien, puedo recurrir, puedo recurrir al modelo en el que estoy, pero el modelo en el que estoy cuando trata de solventar estos problemas, ¿qué puedo hacer para...? Usa los mismos elementos, o sea, no saca otros elementos de la chistera. Entonces, el modelo es el psicólogo, el psiquiatra, el amigo, la familia, es decir, los contactos más cercanos que te quieren hacer ver que eso que te dolió tanto no te debe de doler. Claro, pero te duele. Pero te duele. Entonces, el grave problema que tenemos ahora es que se pretende solventar esos dolores, esas vivencias de daño con los mismos mecanismos que han producido el daño. Pero tratando de decir, bueno, es que tú le has dado mucha importancia a eso. Ya, pero para mí tiene mucha importancia porque me han educado en esto. Ya, pero quita la importancia, quita la importancia y verás cómo, pero es que cómo le quito importancia. Si estoy educado a que eso es importante, que el insulto me daña, me duele y me hace desconfiar de la otra persona. Es decir, que en principio nuestra respuesta es realmente, salvo excepciones que procuraremos explicar ahora, a continuación, esos daños están ahí, siguen ahí. Lo que pasa es que los llevas. Sí, un poco como explicabas con los políticos. Los políticos se insultan, aparentemente no pasa nada, pero en la siguiente sesión sacan ese, el anterior y todos los demás. Esa es la cuestión. Y eso es como que lo copiamos también nosotros en nuestra vida cotidiana. No podemos compartir algo juntos, ¿no? Si hay una agresión pública, un grupo piensa que son emigrantes los agresores y hacen propaganda y tal, sin saber todavía quién ha sido. Como ha pasado recientemente con un caso. Y tiene que ver los prejuicios. Claro, están los prejuicios, ¿no? De esa sociedad, de ese modelo que establece un juicio sobre determinadas cosas. Y entonces establece una enemistad clara. Tú eres de este equipo y yo soy de este otro. O esto no te lo tolero. O esto no te lo tolero. O esto sí. Entonces, bajo ese modelo, nunca superamos ninguna cosa. Porque siempre vendrá otra. Es que estamos expuestos a eso. Entonces, tenemos que cambiar ese modelo. Es decir, dicho de otra forma, si hablamos de euros o de dólares, pues hablamos de euros, de euros o de dólares. No podemos solucionar los dólares con marcos alemanes. Porque el marco ya no existe. Entonces, no podemos solucionar un problema de ahora con criterios y conceptos de otro tiempo. ¿Podemos solucionarlos con criterios de ahora? Tampoco. Porque los criterios de ahora son los que me han llevado a eso. Si existe el hambre es porque no hay una voluntad política de solventarla. Si existe un millón de personas en lista de espera es porque no hay ninguna voluntad política de solventarlo. Entonces, no es que tengamos un problema, es que hemos creado ese problema. Entonces, bueno, pero comprende que... No, no lo comprendo. Llevo año y medio ciego por una catarata y una catarata se opera en 20 minutos. Entonces, y me hace ver casi inmediatamente. Entonces, como que me puede crear alguna sensación incómoda. O sea, que el sistema de convivencia que hemos creado es el que genera justamente estos conflictos que luego nos llevan al rencor. Claro, y pretende solventarlos... Desde la convivencia, claro, pero desde el sistema. Desde el mismo sistema. Entonces, no lo soluciona. No se puede. Tenemos que cambiar de... Por supuesto, lo ideal sería cambiar el estilo de vida. Cambiar este modelo de convivencia. Pero eso, evidentemente, no es algo que esté en nuestras manos. Porque habría que cambiar la constitución, habría que cambiar los tribunales, habría que cambiar muchas cosas. Pero lo que sí podemos hacer es que nosotros como unidad única, insondable, excepcional, extraordinaria, insólita, que somos cada ser. Entonces, nosotros generemos un modelo. Un modelo en el que, estando en el modelo que nos corresponda. Hemos puesto el Talibán, hemos puesto el norteamericano, hemos puesto el europeo. Estando en el modelo que estemos, tengamos un modelo personal. Un modelo personal universal. Que no compite, que no guerrea, que no protesta, que no establece intrigas, que no miente. Una serie de cualidades que todos sabemos cuáles son las cualidades virtuosas dentro de cualquier sistema. Si cogemos esas cualidades virtuosas y establecemos un modelo propio, no de propiedad, sino de identidad, podremos convivir en ese espacio que nos agrede de una forma o de otra. Pero en nuestro modelo, como hemos creado un modelo propio, no somos el modelo que convivimos. Somos otro modelo que convive dentro de ese modelo. Es como las muñequitas rusas, ¿no? Las matriuscas. Las matriuscas. Bueno, pues cada muñequita es diferente. Pero está dentro del gran modelo. La pequeña también está, pero tiene su característica distinta. Entonces, creo que es muy importante que nos planteemos, sea cual sea el modelo en donde vivamos, vamos a tener siempre esa competencia, esa contrariedad, ese conflicto, en mayor o menor medida, depende de las sociedades, en sociedades agrícolas, pues las tensiones y el estrés son menores que las ciudades. Pero en los, como dice el refrán, pueblo chico, infierno grande. Sí, sí, a mí se llevan mal. Entonces, toda sociedad humana tiene un modelo que busca, en teoría, la perfección a través de normas, leyes, costumbres. No se ha atrevido la sociedad humana todavía, como conglomerado, a vivir libertariamente. Sin normas, sin costumbres, sin leyes. No, eso lo ve como imposible, porque ya nos han educado en eso, ¿no? Y ya nos preguntan qué sistema de defensa tenemos, cómo nos defendemos ante este ataque y este otro, ¿no? Entonces, tenemos que elaborar un modelo interior, interno, en el que estemos fuera, pero a la vez conviviendo dentro de ese otro modelo. Entonces, ahí, al elaborar nuestro propio modelo de virtud, en el que partimos de la base de que no hay ni bueno ni malo, sino somos seres de bondad. Esa es la palabra clave. Todos nacemos con la bondad, gracias a la bondad superior de la creación. Llámese Big Bang, llámese Dios, me da igual. El caso es que estamos en un universo que nos mantiene y nos entretiene. Y nos ha dado unas condiciones excepcionales para vivir, ¿no? Entonces, bajo esas excepcionalidades, nosotros tenemos que elaborar nuestro propio sistema en el que no nos veamos agredidos sistemáticamente ahora en este sitio por este, ahora en este otro sitio por este. Es decir, tenemos que elaborar un sistema aséptico, que no es partidario de nada en concreto. Que es como aquel que, ¿a ti qué te gusta comer? Dices, yo, si hay comida. Comida. Comida, porque es un instinto. ¿Qué aire te gusta? Respirar, porque necesito respirar, ¿no? No quiero el aire de los Alpes, ni el aire del desierto. No, el aire que me toque. Es decir, que tenemos que buscar un sistema de valores, entre comillas, de referencias, que no entren en conflicto con el entorno en el que está conflictualizado. Si conseguimos esa posición a través de nuestra soledad interior, a través de la meditación, la contemplación, la oración, todas estas modalidades que hay de cultivar nuestra ánima, nuestro humor, y creamos nuestra propia identidad sin pretender ser los correctos, los adecuados, los certeros. Y esto no, alguien puede interpretar, ah, pero eso no te compromete. No, no, al revés, me compromete totalmente, porque me hace posible que me adapte a cualquier situación, la vea como un proceso, como un proyecto, y no me enfrente con ella. Sea, en definitiva, como el agua. El agua de India, el agua de Afganistán, el agua de Teherán, o el agua del Ganges, es agua. Pero, claro, viene matizada por el ambiente, pero es agua. Si somos como el agua, que no desdeñamos ningún espacio, si entramos en un cubo, adoptamos forma de cubo. Si entramos en un bol redondo, somos redondos. Pero, ¿cómo es el agua? Que es imprescindible para la vida, aquí lo entenderán muy bien. Y no olora, incolora, insabora e insípida. Pero, ¿nos es vital? Sin el agua no podemos vivir. Y, justamente, casi la mitad de los habitantes de este planeta no tienen acceso a agua potable certera. Casi la mitad. Y no es porque no haya agua, la cantidad de agua del planeta es constante, sino porque la distribuimos mal, la contaminamos, etc. Entonces, ahí está nuestro modelo. Cuando abramos el grifo, para lavarnos, para beber, miremos el agua. Cojamos un poco de agua y echémonoslo en la cara, a los sentidos, para que recojamos y nos definamos como un modelo no conflictivo, no desdeñoso, no apático, no indiferente. Por supuesto, vamos a participar en todo, pero no nos vamos a sentir como una tela hiriente, como una tela que hiere o una tela que se hiere, por muchas cosas que pasen. Habrá, sin duda, que recorrer un camino para esto. Esto no ocurre de un día para otro, ¿no? Pero si pretendemos con los mismos sistemas que contaminamos el agua de la vida, descontaminarla, hombre, va a ser difícil porque con ese sistema lo hemos contaminado. Tenemos que buscar otro sistema para que no se contamine si nos aceptamos como agua. Y es válido porque nuestro organismo es en un 70%, cuando somos pequeños casi en un 85, 90, pero ya de adultos un 70, 70 y tantos por ciento somos agua, de diferentes formas. Si ese agua la adaptamos a nuestra identidad y nos presentamos como lo que somos, pero sin imponer, sin dominar, sin controlar. Y somos así, y ese así se tendrá que adaptar al sitio donde está. Ya, ya, pero adaptarse no significa aceptar. Adaptarse significa compartir y convivir. Y entonces, en base a eso, lo que ocurra a mi alrededor cada vez me afectará menos. Porque soy como el agua. Que ahora me usas para lavar. Lavo. Que ahora me usas como suero. Suero soy. Me adapto. Pero no dejo de ser lo que soy. Agua. En fin, quizás esto sea muy especulativo y ustedes digan, wow, pero esto parece una cosa, misión imposible. No, no. Todas las misiones que nos lleven hacia desarrollar nuestra capacidad cognitiva a niveles cambiantes, no hablo de superior, cambiantes, producto de nuestra evolución, están al alcance de nuestra mano. Y esto que les comentamos está ahí con nosotros cuando meditamos, cuando contemplamos, cuando oramos, cuando paseamos, cuando escribimos, cuando hacemos música. Y sobre todo, debe estar presente y sentirnos agua cuando vemos que aparece una agresión, cuando vemos que aparece una mala cara, cuando vemos que aparece un prejuicio. ahí agua soy. Ese es mi refugio, para empezar, agua soy. Y entonces, no voy a dejar de ser agua. Tú me tratarás como una agua sucia. Bueno, pero sigo siendo agua. Incluso para uno mismo, cuando uno mismo se da cuenta que agrede al otro, que impone, entonces recordarnos que somos agua, y no podemos, el agua no se impone. Es imprescindible y necesaria. Y es imprescindible y necesaria para la vida y somos constituyentes de agua que va en un caudal y en un trayecto a desembocar a los océanos, al océano de amor, de la eternidad, que es lo más parecido a las noches estrelladas, cuando estamos en pleno océano, sin límites, sin costas, y vemos las aguas que nos sujetan, y vemos el cielo, desde luego está muy cerca ese océano de arriba. En consecuencia, yo creo que cualquier modelo social es producto de una evolución, no caer en la condena, no caer en el prejuicio. Cuando nos sintamos dolidos, desconfiados, acordarnos del agua, para emplear otro método que no sea el que nos ha llevado a sentirnos dolidos y afandidos, como el agua, que no desdeña ninguna posición, se adapta a todas y es imprescindible para vivir. Y así conseguiremos un vivir liberador, un vivir más allá de las libertades. Gracias. Guau, gracias. 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 Gracias.